... Estuve en Argentina y realmente fue algo muy lindo compartir bellos momentos con grandes amigos. Uno de ellos fue Donald, el cual es el protagonista de esta película que vamos a ver en el día de hoy. La película es estreno exclusivo, ¿por qué? Porque no se dio en todo el estado de la Florida ni tampoco en Estados Unidos. ¿Y saben qué? ¿Quién es el principal actor? El queridísimo Hugo del Carril. Señores, nos vamos entonces a Argentina, donde estuve con Donald, para la película Siempre Fuimos Compañeros. Estreno exclusivo para todos ustedes, porque ustedes se lo merecen. Vamos a ello entonces. Y para mí es una gran alegría, José, estar acá con vos en tu programa y poder saludar a todos los amigos y amigas de Miami. Por supuesto, Miami y nacionalmente a todo Estados Unidos a través de Cósmone. A todo Estados Unidos. Sí señor, así que a partir de hoy la fama te llega, después de tantos años. No, la verdad que Donald, ¿cuándo comenzaste la carrera de tu carrera? ¿En qué año? Cuando empecé a cantar y bueno, ya hace muchos años de esto, ya casi no me acuerdo. No te acuerdo, claro. Muy chiquito, 16 años. 16 años. Tenía yo 16 años cuando empecé a cantar. Perfecto, o sea, ayer no más. Ayer no más. Perfecto. Empezamos con un tema que fue furor en ese momento debido a un comercial en el cual de ahí fue todo el despegue de Donald, ¿no? Efectivamente, fue una canción que se llama Tiritando, que en general la conocen como Las olas y el viento. Las olas y el viento, sucundú, sucundú, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar, el viento y la arena, sucundú, sucundú, no me dejan ver. Que eres una ola muy pronta a romper. ¿Se acuerdan de ese tema? Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor, desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvo. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de Donald, que en general la conocen como Las olas y el viento, sucundú, sucundú, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. Sucundú, 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 el viento y la arena, sucundú, sucundú, no me dejan ver. Sucundú, 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 no me dejan ver. Sucundú, 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 la verdad que si alguna vez a mí me hubieran dicho que yo iba a tener este placer de cantar contigo, la verdad que... Yo hubiera apostado que no podía ser, pero mira, suceden las cosas, ¿eh? Pero cantás fantástico, ¿eh? No, yo iba a cantar, este, trato de... Lo hiciste toda la vida. Toda la vida, pero yo como cantante soy un muy buen conductor. Está bueno. Bueno, este, Donald, la verdad que vamos a hablar un poquito de la película, usando todo esto un poco, como que me vaya relatando esta vida tan, tan linda, ¿no? Porque... Verdaderamente, sí, gracias a Dios. Sí, señor. Entonces, la película, Siempre fuimos compañeros. Siempre fuimos compañeros. Estrenada en el año... 73. Marzo del 73 en Buenos Aires. ¿Protagonación, por? Hugo del Carril. Donald, Donald. También, sí, acompañando a él. Pero bueno, seamos sinceros, la gran figura de todos los tiempos. La gran figura, sí, señor. Hugo del Carril, y para mí fue un verdadero honor estar junto a él en esta película. Y a otras figuras del teatro, del cine, de la música argentina, como fueron Rosana Falasca. Rosana Falasca, la querida y yo recordado, sí. Fernando Ciro. Que la dirige, ¿no? La dirige también, sí. Jorge Barreiro, Elena Cruz, Tono Andreu. Sí, señor. Mirá, acá, en el magnetismo, en esta técnica tan en este momento que no existía una computadora, una laptop, como la que tenemos hoy para despejar a la memoria. Dice que Hugo del Carril, Donald, Vicente Rubino, Irma Roy, Rosana Falasca, Fernando Ciro, Elena Cruz, Jorge Barreiro, Alicia Verazaga. Juan Alberto Mateico. Sí. ¿Qué papel hacía? Mateico, seguramente. Sí. Seguramente. Marcelo Marcote, ahí el chico Marcelo Marcote. Marcelo Marcote, sí. Sí, tenía como un chiquitito. Y era un niño. Pues, Adriana Guilherme, Ernesto Juliano, Osvaldo Mezzián, de la gente que quizás en ese momento eran artistas. Bueno, algunos comenzaban, otros eran extras. Perfecto. Y otros... ¿Y quién la dirigió? La dirigió Fernando Ciro, efectivamente. Producción de Coen, Rafael Coen. Producción de Rafael Coen. Bueno, vamos a hacer una cosa, Donald. Vamos a seguir acá, regocijándonos con esto. Qué buena. Bueno, la película quedó en la historia, pero nosotros también vamos a quedar en la historia porque esto va a saber las cosas que van a salir después que empecemos a ver la película. Buenísimo. Vamos con la película, señores. Entonces, siempre fuimos compañeros protagonizados por el señor Donald, el señor Hugo de Carril, y tantos otros que usted va a ir descubriendo a medida que usted vea la película. No se lo pierda porque hoy estamos en lujo. ¿Eh? Dale. A ver un poquitito de... Compañeros, compañeros, compañeros. Señores, vamos a la película y seguimos con esta visita espectacular. Dale. Buenísimo. Compañeros, chiquiendengue, chiquiendengue. Siempre fuimos compañeros, chiquiendengue, chiquiendengue. De alegrías y tristezas en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquiendengue, chiquiendengue. Siempre fuimos compañeros, de momento tan felices, que no puedo olvidar. Y si alguna vez, nos enojamos, tan felices, que no puedo olvidar. A Jorjeto va a causarle muy poca gracia. Menos gracia me causan a mí sus estudios. Cuando dio el examen de... farmacología, lo felicitaron. Fue un examen bárbaro. Sí, pero en clínica médica, lo rebotaron. Habrá querido aprenderla bien, un médico no se improvisa. Un médico no se recibe cuando ya tiene nietos. Y ese va a ser el porvenir de tu sobrino, si no me pongo anérgico. Ay, anoche Jorge me hablaba del veraneo con una ilusión que le iluminaba la carita. Un hijo tiene carita a los cinco años, pero no a los veinte. Además, no le prohíbo el veraneo. Sencillamente no se lo pago. Es lo mismo. Los chicos a su edad siempre andan secos. La plata no alcanza para nada. Cuando uno se gasta 120 mil pesos en una guitarra eléctrica, claro que no alcanza. Mira, peor si se los gastan en mujeres, que ya está en edad. Las llaves de la casa de Mar del Plata y, por supuesto, el barco, quedan en tu poder. A vos te hago responsable. Y en mi ausencia, a vos te corresponde vigilar el negocio. Ah, anoche, conmigo no cuentes. Tengo que grabar en el canal. No me vengas con macanas, que sé perfectamente que en el verano graban en Mar del Plata. Y vos... Que Jorge alquile una carpa a la costanera. Pero, querido... Que Jorge alquile una carpa a la costanera.